Me tiraron aparte, quisieron hacerme daño Pero no podrán, porque no me quemo Bailando en el fuego Porque estás conmigo Bailando al lado mío Y yo no me quemo Bailando en el fuego Porque estás conmigo Bailando al lado mío Dime cómo es que no me quemo Hay algo pasando en el fuego Así, así es tu presencia Que llevo todas mis penas Ya ni el veneno me envenena A mí la llama no me quema Dime qué voy a hacer Si no estoy rendido a tus pies Si no entrego todo a merced Del que salve y vuelve a vencer Del que no sabe perder Y yo no me quemo Bailando al lado mío Bailando al lado mío Porque estás conmigo Bailando al lado mío Y yo no me quemo Bailando al lado mío Bailando al lado mío Bailando al lado mío Bailando al lado mío El valor del oro con el fuego crece y yo pensé que contigo esto jamás sucedería Y en medio de las llamas veo que alguien aparece Y no solo vino a verme, también vino a defenderme Porque el que me cuida no duerme Comenzamos a bailar en modo de celebración Tú no puedes quemar a alguien que creció en el calentón, boy Me tiraron pa' quemarme y tú te tiraste pa' salvarme Querían callarme, prometiste cuidarme Y yo no me quemo Yo no me quemo Bailando en el fuego Porque estás conmigo Tú estás conmigo Bailando a la mía Bailando a la mía Y yo no me quemo Bailando en el fuego Porque estás conmigo Tú estás conmigo Bailando a la mía No hay horno de fuego Que nos queme Si tú estás con nosotros No hay nada mejor que hacer tu voluntad Baraja EMC EMC EMC, boy No hay nada mejor que hacer tu voluntad No hay nada mejor que hacer tu voluntad No hay nada mejor que hacer tu voluntad Gracias.